Clovis a Aleska, ¿quieres ser mi novia? Clovis muy romántico le pide a Aleska si quiere ser su novia. Están disfrutando de su amor en el océano. Él preparó un cartel, no sé si fue buena idea pues pasó mucho trabajo para abrirlo. ¡Qué bonito momento! Aleska usó sus manos para hacer un corazón y le dio un beso. ¡Gracias! Lo harías con tu pareja, linda noche para todos y mañana será un mejor día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!